Uy, ese está buenardo. Vamos a darle a la izquierda otra vez, otra vez, otra vez. ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos otra vez en la Chili King y le vamos a hacer la revancha, amigos. Porque el día de ayer, qué paliza nos metió. Pero es momento de cambiar eso, amigos. Vamos a hacerle la revancha. Otra vez le voy a jugar una apuesta máxima. Ayer empezamos con la apuesta máxima muy, muy bien. Pero luego se nos complicó la cosa. Así que si hoy vemos que nos está yendo bien, pues vamos a ser inteligentes. Hoy empezamos con un buen premio, amigos. A ver, empezamos con el papi chulo. Vamos a ver qué nos da. Nos suelta la muchachona guapa. Excelente, 200 pesos para comenzar. Voy a tratar de no doblar los premios grandes porque así me fue ayer cuando doblé premios grandes. Ahí está, otros 200 pesos. Ojo, tercer tiro y nos sale otra vez el papi chulo. Nos sale el gordito. A ver, ¿qué nos va a dar el gordo? Uy, ese sí estuvo bastante triste. Excelente. Doblamos la primera. A ver si lo puedo doblar otra vez. Ojo, amigos. Nos está saliendo bastante bien la jugada. Aunque fíjense, a pesar de que estamos ganando bastante, tenemos 1,280. Y eso, empezamos con 1,200 y tenemos 1,280. Así que, pues también no nos está yendo. Pero, por lo menos no estamos perdiendo. Así que, vamos bien, vamos a decirlo. Es que ese se me hace imposible de doblar. Nunca le he ganado una doblada al bar. A ver si podemos doblar esa. Hija de su máquina, se me fue. No, amigos. Yo creo que sí vamos a empezar a doblar los grandes. Porque, si no, no hay chance de ganarle. A ver, ese está bueno. Ese está por 6. Ay, así de bueno está que no me lo quiso dar. Pues está por 3, pero vamos a darle igualmente. Ahí está. Ese sí me lo llevé. 100 por 3. Hija de su madre, amigos. Me quedan 520 pesos. Tenemos que hallar la manera de recuperarnos. A ver, acaba de salir a la derecha. Vamos a darle a la izquierda. Son 80 pesos. Hija de su madre. Me está doliendo, amigos. Me está doliendo. A otros 80. Vamos a darle a la izquierda. Ahí está. Por fin. Uy, por fin le pudimos ganar, amigos. Nos recuperamos bastante, pero aún así vamos perdiendo. Excelente premio de 400 y feria nos llevamos ahí. A ver, ese está por 5. Uy, ese está buenardo. Vamos a darle a la izquierda otra vez, otra vez, otra vez. Ahí está, amigos. Venga, 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 venga. Mil pesotes nos llevamos con ese premio. Ve nada más. ¿Cuál fue el que convertimos? Esta mini la convertimos en mil pesotes. Excelente premio. Nos alcanzamos a llevar ahí, ¿eh? Excelente premio. A ver, vamos a darle a la derecha. A ver, yo creo que ya para le desdoblar un ratito. Vamos a ver cómo va fluyendo la cosa. Si nos saliera un papi chulo, un chilequín, un taquito o algo bueno en ese momento. Ahí está. Buen premio, amigos. Buen premio. Lo alcanzamos a doblar muy bien. Bien, tenemos como 400 pesos de ganancia. Es que vean, les voy a enseñar que este es imposible de doblar. Lo he tratado de doblar como 3 millones.56 mil 662 veces y ninguna vez lo he sacado. Así que ese nunca lo voy a doblar. Es imposible. Ahí está, nos sale el papi chulo, amigos. Vamos a ver cuál nos toca ahora. Nos toca la muchachona guapa. ¿Qué nos vas a dar hoy? ¿Con qué nos vas a recibir, guapa? Uh, nada más con un chilito. Ojo que la muchachona guapa trae chile. Ojo que la muchachona guapa trae chile. Así no me gustan, eh. Así no me gustan. A ver, ese está por 6. Vamos a darle al lado derecho. Hija de su madre, se me fue, amigos. Estamos volviendo a bajar. Tenemos mil pesos. Hace rato teníamos como 1.600. Vamos a darle al derecho otra vez. Hija de su madre, se me va, amigos. Se me va y no puedo hacer nada al respecto. Estamos a punto de llevarnos el bonus de aquí. Ojo, ese es un muy buen premio. Sí, sí. Venga, lo ganamos, amigos. Lo alcanzamos a ganar. Ahora sí, ya tenemos ganancia. Vamos para arriba. ¿Qué salvadotas estamos haciendo hoy? Ojalá las mismas salvadas hubiéramos hecho ayer, pero ayer de plano no se pudo. Hoy sí, amigos. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Ahí está, premiazo. Nos llevamos el bonus completito. Vamos a ver cuánto nos da. 320, 720 pesos, amigos. ¿Creían que lo iba a doblar? Pues no. Están completamente locos. ¿Están viendo lo complicado que es esta maquinita y quieren que me ponga a doblar ese premiazo? No se pasen de la raya tampoco. Ay, les juro que pensé que me iba a salir el de este. A ver, vamos a darle a la izquierda y se va a ir a la derecha. Si yo le doy para la izquierda... Ahí está el papi chulo. Que salga el flaco, que salga el flaco. Va a salir el mendigo gordo. A ver qué sale, a ver qué sale. ¡Ojo! ¡Ojo con el premiazo que nos dio! Bueno, vamos a continuar, amigos. No pasó nada. Salió el gordo, pero no nos dio nada. Méndigo gordo no quiere soltar los premios. Ustedes, como que sentí que pasó algo raro, pero no estoy seguro de qué pasó. Vamos a continuar con la jugada. Méndigo gordo, se pasó de lanza, amigos. A ver si este sí lo podemos doblar. Estamos empezando a perder absolutamente todas las dobladas. Esto no me está gustando, amigos. Hoy es una muy buena batalla. Hoy estamos haciendo buena batalla, pero ya saben que está complicada. Se pone complicada la méndiga desgraciada. Ve nomás, ya le hice como 29 dobladas a la derecha y no me las quiere soltar. Estamos volviendo a bajar. ¡Uy! Tú hubieras pasado uno más. Allí está, por fin. Vamos a darle otra vez a la derecha. Hija de su madre. Por fin te gano una y me la cambias. Esa es buena, esa es buena. Hija de su madre. Creí que se iba a ir hacia allá, pero está por seis, amigos. No, puede ser. Qué complicada se pone a veces. Bueno, a veces, siempre, en realidad. Ni modo que no. ¡Ay! Se detuvo uno antes. Se detuvo uno antes. Me quedan 260 pesos. La estamos regando, amigos. ¡Ahí está! ¡No, hermano! ¡Tiene tiempo! ¡No me jodas! ¡Vete mucho a la fregada! No, amigos. Ya estoy desilusionado, decepcionado. ¡Uy! Ya no me alcanza. Tan buena batalla que le estábamos haciendo hoy. Vamos a apostarle 10 a los bares. Porque si no le apuesto a los bares, salen. Si no le apuesto a los bares, esos son los que salen. Así que, pues, le vamos a dar a todo, amigos. Veamos si nos sale uno de este lado. Si nos sale este. Este. O este. Ganamos el acumulado de aquí. Pero, ojalá que nos salga, amigos. O que le salga lo que sea, pero que nos recupere algo, por favor. Suerte, amigos. Suerte. Crucen los dedos. Vamos a darle. Y no salió ningún de este... ¿Cómo se llama? ¡Oh! Vamos a tratar de doblarlo, amigos. Ni modo. Ahí está. La ganamos, la ganamos. Tenemos 180. Tenemos 180. Voy a hacer el mismo tiro. ¡Oh! Y ya acabamos de salvarla, amigos. Acabamos de salvarla, que va a salir algo buenardo. ¡Uy! Las maracas. Ojalá que me dé algo bueno, porque si no, me voy a poner muy triste. ¡Uy! ¡730 pesos para salvarla, amigos! ¡730 pesos nos llevamos al final! ¡Ay, amigos! De la que nos acabamos de salvar. Está dándonos suerte esta jugada. Vamos a continuarla. A ver si recuperamos o ganamos. ¡Ojo, amigos! Y lo tenemos por 10. Pero bien. A ver si este sí lo puedo doblar, porque el de la derecha no se puede. Y este tampoco. Solo era para confirmar, pero voy a tratar de no doblar a lo tonto. Este está muy bueno doblarlo. Arriesgamos 60 pesos para llevarnos... ¡Nada! Nos hubiéramos llevado 360 pesos. Otra vez a la derecha. Es que es la única manera de ganarle, amigos. Se los juro. Se los juro que es la única manera de ganarle, tratando de doblar. Pero es que también es un riesgo muy grande. A ver ese, aunque sea pues 120. Hasta que... Le voy a dar otra vez a la derecha. No manches, salió como 36 veces a la izquierda. Por eso le me arriesgué a la derecha. Y sale otra vez el mendigo chilillo flaco. ¡No, amigos! Hicimos una recuperadota muy épica, pero... ¡Ay! Ya no tengo nada que hacer aquí. Le estoy dando una canción. Hacemos el último tiro. Y que sea lo que Diosito quiera. Es que ya no hay chance, amigos. Ya no hay chance de recuperarnos. Ya no había chance de recuperarnos. ¡Ay, amigos! Hoy le perdimos 1200 pesos. Los primeros días le estuvimos ganando bastante bien, pero... Ayer y hoy sí que nos ha metido una buena paliza. Pero pues... ¿Qué puedo hacer, amigos? ¿Qué puedo hacer? Ya se lo echamos. Ya lo perdimos. Ya no hay nada que hacer. Vamos a volver mañana el día... Vamos a volver el día de mañana con la revancha. Y pues, espero, amigos. Déjenme en los comentarios una buena jugada para esta maquinita. Díganme cómo le puedo ganar. Porque yo pensé que le podía ganar doblando, pero ya vi que no. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, dejen su like. Dejen sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Bye.